A través de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, se conoció en un acuerdo presidencial la declaración del 26 de septiembre de cada año como Día Nacional del Maíz. En esta fecha, las instituciones productivas, educativas, artísticas y culturales realizarán todo tipo de celebraciones y actividades dirigidas a promover y realzar la importancia de este grano como parte fundamental de la vida de las familias nicaragüenses, su cultura e identidad. Además, el Ministerio de Educación, Ministerio Agropecuario, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y demás entidades gubernamentales realizarán actividades que garanticen que se proteja, conserve y salvaguarde la riqueza y diversidad del maíz en todas sus variedades y materiales, autóctono o domesticado en las diferentes regiones del país, así como fomentar la promoción, protección, investigación y elaboración de documentación para la propagación, difusión y conservación de este legado fitogenético, así como sus diferentes usos, tradicionales y sabores relacionados con el maíz. Según el acuerdo presidencial, esto es considerando que en Nicaragua, desde tiempos ancestrales, el maíz y la milpa han representado parte de la historia e identidad del país, vinculando su promoción y consumo a tradiciones que se han mantenido vivas hasta nuestros tiempos, gracias a la persistencia de nuestros pueblos en su cultivo y preservación original. Para Noticias 12, Luisa Centeno.